Bueno, como alcalde y presidente de Andecruz, queremos felicitar desde el municipio del torno del departamento cruceño a nuestra querida patria, a nuestro estado plurinacional de Bolivia en sus 198 años que vamos a cumplir este 6 de agosto y bueno, nosotros como buenos patriotas, como buenos cruceños, vamos a festejar desde acá, desde la plaza principal del municipio del torno, vamos a festejar y vamos a saludar a nuestro estado plurinacional de Bolivia, siempre reafirmando el compromiso para construir nuestra Bolivia en todo el territorio nacional y desearlo todo lo mejor a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y a nuestro hermano vicepresidente Gilata David Choquehuanca, que cuente siempre con los alcaldes porque los alcaldes somos el brazo operativo de nuestro gobierno nacional para seguir reconstruyendo la economía de nuestra querida Bolivia. ¡Gracias!